Yo soy el hombre de tu vida Te voy a mudar pa' villa Entonces con esta es que tú me estás engañando Tengo rato llamándote y no me coges el celular Explícame entonces, después no vengas a pedir perdón Desde el fondo de mi corazón Samuel Perdóname Te pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos y otro cuerpo u otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Sin embargo, sin embargo el valor que ha pagado por mí A veces Perdóname 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 Está bien, ja, ja Rufo Santana Y llegó el bamba Dame el otro bamba Tú sabes Renato Puebla ¡Cógeme una! ¡Ja, ja! ¡Suena, maquillito! Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Perdóname